En el ataque a balazos, el marido de la directora también resultó lesionado, María del Carmen López Galdámez, directora de preparatoria y secundaria en el Instituto Hispano Jaime Sabines, fue asesinada a balazos por un comando armado el pasado miércoles, en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. En el ataque, que ocurrió en la calle Guatemala entre Canadá y El Salvador, Colonia Estrella de Oriente, también resultó lesionado el esposo de la docente. De acuerdo con los primeros reportes, María del Carmen y su marido iban camino a su centro de trabajo a bordo de su camioneta Dutch tipo Yerny alrededor de las 8 de la mañana, cuando sujetos armados le cerraron el paso con un jeta verde y abrieron fuego en su contra. La víctima de 38 años recibió al menos 10 balazos, por lo que murió al instante, en tanto su marido, fue trasladado a un hospital cercano, donde reportan su estado de salud estable. Autoridades del estado analizan los sistemas de videovigilancia para lograr identificar a los agresores y realiza las investigaciones correspondientes para conocer el móvil del asesinato. Por su parte la Fiscalía General del Estado expresó su repudio por este atentado y reiteró que no quedará impune. A través de redes sociales, el instituto donde laboraba María del Carmen expresó sus condolencias. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com